Un hombre de apellido Asofeifa García, capitán costarricense, 39 años, sin causas judiciales pendientes. Agudelo San Clemente, colombiano, de 29 años, sin antecedentes registrados en el país. Ratavisca Pedrosa, colombiano, de 29 años, sin antecedentes registrados en el país. Castro Barrios, capitán costarricense, 35 años, sin antecedentes registrados. Iturri Riascos, colombiano, de 21 años, de edad, sin antecedentes registrados en el país. Guapi Mesa, costarricense, 60 años, sin antecedentes registrados en el país. Blandon Salas, colombiano, 35 años, sin registro de antecedentes en el país. Esos son los apellidos de los tres costarricenses y cuatro colombianos que fueron detenidos en aguas del Pacífico Sur del país en este mes de enero. Esto se logró tras un trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Guardacostas del Ministerio de Seguridad Pública y las autoridades estadounidenses, que tuvo como resultado que dos embarcaciones fueran interceptadas, una de ellas transportaba droga y otra combustible. Esto se llevó a cabo cuando los oficiales del Guardacostas, en dicha operación conjunta con las autoridades estadounidenses, realizaron la interdicción de las dos embarcaciones sospechosas. La primera interdicción fue cuando en una patrulla del Guardacostas, los nacionales intervinieron una embarcación de nombre La Espuma, de 32 pies de color verde con gris sin bandera de dos motores fuera de borda. Y el segundo punto fue cuando intervinieron una segunda embarcación de nombre Yoja, esta a 22 pies de color azul con blanco bandera costarricense y un motor de 150 HP. De esta manera, las autoridades policiales detuvieron a estas siete personas y realizaron la incautación del cargamento de droga y otros decomisos. El Pacífico Sur costarricense ha sido una zona siempre muy complicada por el trasiego de drogas desde el punto de vista acuático. En estos días, el Servicio Nacional de Guardacostas, con apoyo de los servicios de los Estados Unidos, hicieron una interdicción acuática donde logran detener dos embarcaciones, una transportaba combustible y la otra una cantidad importante de clorhidrato de cocaína, específicamente 781 kilos. Además, se detiene a siete personas, dentro de las cuales hay personas de nacionalidad colombiana y costarricense. Estas personas serán presentadas al Ministerio Público. Bueno, seguimos trabajando en este sector, sector complicado, sector de riesgo, para evitar que el territorio costarricense sea utilizado por las estructuras del crimen organizado transnacional. La Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública realizó las diligencias correspondientes y, siendo así, los oficiales determinaron que se trataba de 781 paquetes cada uno con un peso aproximado a un kilogramo con aparente cocaína. Esta droga fue decomisada al igual que 2.150.000 pesos colombianos, 7.000 colones, 560 dólares, 8 pichingas de combustible y equipo electrónico.